Hola, aquí os traigo un vídeo que he realizado para todos vosotros para que podáis ver la exposición de Bedenáolea que se llevó a cabo en Benalmádena los días 24 y 25 de noviembre de este año espero que os guste y que la disfrutéis si es así te pediría que compartiera el vídeo y me dejaras tu me gusta y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.